Líderes comunales del municipio de Arauca siguen denunciando que los contratistas de las obras del centro de la ciudad no han iniciado nuevamente con sus trabajos, si el gobierno nacional levantó la medida para que inicien nuevamente las obras en todo el territorio colombiano. La verdad es que estamos muy preocupados y lógico que nos corresponde a nosotros como líderes que andamos recibiendo a esas inconformidades de la comunidad. Es que es imposible, cierto, que a esta fecha el presidente de la República el día 27 de abril abrió las autorizaciones a través de un decreto para que empezaran los constructores a trabajar. El líder comunal Orlando Niño manifestó que estos contratistas le estarían tomando del pelo a la comunidad y a las administraciones por la demora de los trabajos. Y desde hace 27, hoy es 22 precisamente de mayo y estos señores se completan casi un mes tomándole el pelo a la comunidad. Nosotros sabemos que a ellos ya se les está pagando, que ya se les pagó, por eso lleva un avance la obra. Pero también sabemos que estos señores han sido paquidérmicos, un poco demorados en aceptar que tienen que cumplir los protocolos que exige hoy en día la bioseguridad para trabajar. ¿Cómo así que los contratistas no le han comprado a los obreros todas las exigencias, el equipamiento que tienen que tener personal para trabajar y por eso están parados? Ellos tienen que cumplir con eso, pero han estado tomándole el pelo a la comunidad. La comunidad le exige a las autoridades competentes para que los contratistas inicien nuevamente los trabajos en estas vías. Entonces le estamos exigiendo a las autoridades, a quien tenga que ver con esto, que por favor le ponga coto a esto, que haga que realmente estos señores contratistas cumplan el contrato, que cumplan lo que tienen que hacer. Que le cumplen a las personas que trabajan con ellos lo que necesitan para que salgan a trabajar porque de otra manera pues tendrá que demandarlos. Toca que ir a una demanda, toca que hacer algo, pero no podemos soportar esto. Además yo creo que es como un pretexto para tener la plata en los bancos ganando rendimientos financieros. Hombre, no hagan eso. Gánense la plata pero por las utilidades que le dé la obra. Para eso tiene un AIU, ¿cierto? Hagan las cosas al derecho y verá que la comunidad no tiene por qué salir a decirle esto a través de los líderes porque uno lo que recibe es quejas y estas quejas se convierten en que toca que buscarle solución a través de hablar con los medios de comunicación para quejarse y decir qué están cometiendo los señores contratistas con la comunidad. Varias vías del municipio de Arauca se encuentran con las obras paralizadas desde que inició la pandemia del COVID-19.